En el camellón central del Periférico, frente a la colonia Fidel Velázquez Chapala de Gómez Palacio, arrancó este jueves la campaña de reforestación Manos a la Tierra en el marco del Día del Árbol en México. Serán 250 las especies que se plantarán a lo largo de los dos kilómetros del Boulevard Ejército Mexicano o Periférico, que comprende del Puente San Ignacio hasta los límites Colerdo. Irán López Manzur, titular de Ecología en Gómez Palacio, dijo que se plantarán Mesquite, Encino Siempreverde, Palo Verde, Alamo Cincomoro y Huizache. Por último, destacó que a lo largo de la actual administración municipal se han plantado en el camellón central del Periférico cerca de 3.000 árboles, de los cuales el 80% ha logrado sobrevivir.